Los widgets son porciones de contenido que pueden ser colocadas en cualquier parte de nuestro tema, siempre y cuando el tema esté preparado para soportar widgets. Generalmente las zonas que suelen estar preparadas dentro de los temas son barras laterales o áreas en el pie de página. Esto nos va a permitir disponer de una serie de cápsulas de funcionalidades, como a mí me gusta llamarlas, que nos va a permitir añadir de manera muy fácil diferentes elementos y diferentes características a la parte pública de nuestra página web. Para que os hagáis una idea de lo que quiero explicar a la hora de hablar de los widgets en el tema que viene instalado por defecto con WordPress 4, tenemos una barra lateral en la zona izquierda que está compuesta a base de diferentes widgets. Tenemos uno para incluir un buscador, para mostrar un listado de comentarios recientes, las últimas entradas que hayamos añadido, un listado de categorías, archivos, etc. Podríais pensar, bueno, a lo mejor es que esto está programado dentro del diseño del tema, pero no es así, porque si nos dirigimos al panel de administración, apariencia, widgets, vamos a fijarnos que existe un área llamada barra lateral principal, donde hay una serie de cajones llamados buscar, comentarios recientes, entradas recientes, categorías, etc. Estos son widgets que ya tenemos disponibles de manera predeterminada dentro del panel de administración de WordPress. Además, como tenemos activado un tema que soporta widgets, podemos incluirlos o podemos eliminarlos. ¿Cómo podemos incorporar widgets al tema que tengamos activado? ¿Cómo podemos quitarlos o cómo podemos modificarlos? Bueno, pues es muy sencillo. En la zona izquierda podemos ver cuáles son los widgets que tenemos disponibles dentro de nuestro sistema. Estos son los que aparecen por defecto cuando instalamos WordPress. Si habéis visto alguna página o algún panel de administración de otro sitio web creado con WordPress, es posible que el número de widgets disponibles sea diferente, porque hay plugins disponibles que incorporan nuevos widgets o hay temas de pago, temas premium que también incorporan diferentes widgets. En cualquier caso, vamos a encontrar el cajón del widget y una pequeña descripción del mismo. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, pues bastaría con hacer clic y arrastramos a alguna de las áreas que tengamos disponibles donde podemos incluir widgets. Fijaos cómo aparece un pequeño rectángulo de línea discontinua y si suelto, automáticamente ya tendría un nuevo widget añadido al diseño de mi página web. Podría darle un título a este widget y tengo una serie de checks para configurar la apariencia o la funcionalidad de este widget en concreto. No todos los widgets tienen las mismas funcionalidades o los mismos parámetros. Fijaos que el de comentarios recientes tiene un título y un número máximo de comentarios a mostrar y el de archivos, que es el que hemos arrastrado, pues tiene un título y un par de checks para mostrar los archivos como un desplegable o para poder mostrar o no la cantidad de entradas en total. En cualquier caso, cuando hayamos añadido los widgets que queramos, podemos reordenarlos simplemente haciendo clic y moviéndolo hacia arriba o hacia abajo. Si queremos eliminar algún widget que ya tengamos incluido o que nosotros hayamos incluido posteriormente, bastaría con arrastrarlo fuera del área o también podemos hacer uso, una vez desplegado, de la opción borrar. En este momento lo eliminaríamos. Si queremos, también tenemos disponibles en este caso, en este tema, dos áreas adicionales para incorporar widgets. Uno para el pie de página y otra zona para la barra lateral de contenido. Si la abrimos, es importante que la podamos abrir para poder arrastrar widgets dentro, vamos a poder incorporar contenido. Por ejemplo, podemos incluir una nube de etiquetas, podemos incluir también, por ejemplo, un widget de texto libre, donde podemos escribir lo que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, widget de texto. Esto sería un widget de texto totalmente personalizado. Vamos a guardarlo, vamos a dirigirnos a la parte pública y vamos a recargar para ver qué pasa. Fijaos, en la zona derecha, donde no tenía nada anteriormente, ahora tengo dos widgets, uno de una nube de etiquetas, con las dos etiquetas que tengo creadas hasta el momento, y un widget de texto libre, a la izquierda, sigo teniendo mi barra lateral con los widgets que yo haya configurado. En este caso, habíamos movido el widget de archivos por encima del widget de buscador y aquí lo tenemos disponible. De esta manera, con el uso de widgets, podemos cambiar de una manera muy rápida y muy sencilla la apariencia y podemos incluir diferentes funcionalidades sin necesidad de tener que escribir ni una sola línea de código para actuar. Pero esto ya, repito, depende del tema que tengamos activado y si tenemos más o menos plugins que puedan añadir diferentes widgets a nuestro sistema de administración. ¡Gracias! ¡Gracias!